Por una parte hay todavía una gran dependencia de la economía estadounidense. Hemos visto como en este primer trimestre realmente no creció la economía, se espera que lo haga en los siguientes, en el transcurso del año, pero ¿qué hacer, qué México, qué tiene que hacer para ya no depender tanto de los energéticos, de esta baja producción petrolera de 2.5 millones de barriles que se tenían proyectados y que no se están logrando, y por otra parte de esta dependencia para la economía estadounidense? Bueno, sin lugar a dudas es primero reconocer, esta dependencia tiene que ir disminuyendo de manera gradual y para que ello ocurra deben de pasar al menos dos cosas. Lo primero, en la parte externa debemos diversificar nuestros mercados, pero para eso en la parte interna necesitamos ser más competitivos y más productivos, sobre todo en la inversión privada nacional. Es decir, es importante que tengamos sí fuente de financiamiento externo, inversión extranjera directa, pero la parte más importante es fortalecer las capacidades de inversión del empresario mexicano que puede llegar a todos los rincones y regiones del país y en donde lo que se necesita uno es vincular su inversión con los programas de desarrollo implementados, los programas de infraestructura, por ejemplo, por el gobierno federal. Dos, tener un aparato fiscal que trate por igual a la inversión extranjera como a la nacional, que sean programas similares y que acaben fortaleciendo esta capacidad productiva del país. Tercero, me parece generar programas de desarrollo sectorial y regional que detonen el crecimiento en los rincones del país de acuerdo a sus potencialidades, a sus necesidades, a lo que cuentan y que esto se vincule con programas de desarrollo estatal y hasta municipal. Me parece que si generamos este marco y lo vinculamos a través de programas de coyuntura, un pacto con el sector empresarial y el sector público, se pueden generar sinergias interesantes que empiecen a fortalecer el crecimiento desde la parte interna y que al mismo tiempo nos preparen para una mayor competencia en el exterior.